Amigos, estamos devolando los 25 años de Antena 3 con Matías Paz, con José María Carrascal. Estamos hablando de algunos momentos impactantes de vuestra vida, como informadores, estar al lado de la noticia. Y claro, lo tuyo es que lo tengo que leer, José María, porque claro, tú estabas en Berlín en 1961 cuando se levantó el muro. Eras corresponsal de Estados Unidos cuando se descubrió el caso Watergate. También te tocó el asesinato de Robert Kennedy. La llegada del hombre a la luna. Entrevistaste a Ronald Reagan. En el despacho de Val fuiste el primer español que entrevistó a un presidente de los Estados Unidos. Y además, en España fuiste el primero que opinó en un informativo. ¿Cómo fue aquello que de repente te levantabas tú allí con los periódicos? ¿No hacías lo de los periódicos? Eso fue después, los periódicos. Vamos, yo venía con una idea de hacer algo distinto de lo que había. Y para mí un informativo es un periódico en el éter, en el aire, un informativo. Es un periódico. Y en un periódico hay sección nacional, sección internacional, hay deportes, es muy importante, hay entretenimiento y hay un editorial. Y entonces yo dije, pues yo voy a introducir, yo voy a hacer el comentario que es el editorial de este informativo. Y así fue. La verdad es que tuvo éxito aquello en el sentido que publiqué, la gente decía, ¿cuándo los publica? Tres libros de comentarios. Bueno, haces uno al año más o menos, o sea que... Ahora sigo haciéndolo, pero aquellos los pidieron la primera vez que fui, bueno, la primera vez que fui en el año 90 a la Feria del Libro de Madrid, en mayo, la gente se acercaba a mí. Llevaba solo escasos seis meses y yo había escrito miles de artículos. Había escrito un montón de libros, había tenido premios literarios importantes como el Nadal. Y la gente se acercaba y decía, ah, usted escribe libros, escribe también. O sea, la televisión había borrado todo. Arrasa todo lo demás. Es terrible, en ese sentido, es una apisonadora. Bueno, vamos a verte un momento en acción, incluso en aquellos primeros momentos donde decías antes en la entrevista que mirabas a una cámara y era otra y donde todo era nuevo. Hemos hecho una compilación pequeñita con todo nuestro cariño. Los titulares de los periódicos de mañana. El Herald Tribune, Fokker declara la bancarrota en tres unidades, 4.700 puestos de trabajo que se van. Y el Frankfurter Allgemeine Zeitung, das russische Parlament, wiederruf den Beschluss über das Ende der Soviet Union. El Parlamento ruso anula la decisión sobre el final de la Unión Soviética. Grave accidente aéreo en la provincia. ¿Recuerdan aquellos inventos morroconotudos que nos traían los viejos TVOs? Y un dato significativo para las esperanzas de la familia del enfermo. No, no, no. Van ahora las fotos de los terroristas más buscados. Sí. Quiero dedicarles y desearles para 1963 algo que es muy común, muy vulgar. Pero no puedo dejar de hacerlo. Lo primero les quiero desear salud. Y así transcurrió el día. Les espero el lunes al filo de la medianoche. Que tengan un buen fin de semana. Esta es la parte anecdótica. Al final uno hace muchas cosas importantes, luego después les recuerdan por las anécdotas y por las imitaciones. Porque vosotros tres... Vosotros tres. Sí, sí. Estoy viendo una cosa en el doble que yo. Bueno, vosotros dos tenéis tres cosas en común, eso es lo que quería decir. Una es la credibilidad. La otra es el sentido del humor. Y la tercera es que os imitan mucho. ¿Cuál de los dos está más hasta las narices de las imitaciones? Oye, ¿se te acercan, Matías, a decirte... Te estoy buscando. Sí. Bueno, sí, en alguna ocasión... Algunos se te... Y yo contesto perfectamente. Pues aquí me tiene. No, yo lo de las imitaciones las añoro porque el primer, en efecto, enseguida desde las corbatas hasta la forma de presentar el informativo, etc., fue imitado. Era carne fresca para imitar. Y aquel, del año 90 al 91, Televisión Española, su noche de fin de año, tuvo un especial en el cual, martes y 13, y uno de los sketch de los números era que me imitaba. No sé cuál de ellos, si Josema o otro, se puso en una mesa redonda, como un ala de sombrero, que yo me apoyaba. No me sentaba, aunque parecía que estaba sentado, porque yo siempre creía que se iba a hundir y que me iba a caer. Pero él se sentaba y, en efecto, él se caía. Y, bueno, se rió la gente. Estábamos, en aquel momento, yo tenía un 7% de los 10. Y después de esta imitación, saltamos al 13. ¡Hola! Está todo dicho. Yo le preguntaba a mí, me siguen imitando. Yo no tenía tiempo de andar mirando en los... Y cuando veía que ya cedía las imitaciones, digo, esto va mal. Hay que hacer algo, hay que hacer algo para... Volví a tirar del Frankfurt. Bueno, y, Matías, lo tuyo son, yo no sé, el primer día que decidiste, después de una noticia, después de una línea, meter tu primer chiste, pero eso se ha convertido en algo también característico en ti. La verdad es que no he hecho tanto, porque hace ya mucho tiempo que no me prodigo en ese sentido. No he hecho, no he hecho. Sí que has hecho. Sí que has hecho. Tengo nuevos. Tú sabes que no hay página web. Hay un actor por ahí que está imitando... No, 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 se inventan chistes tuyos en todas las páginas web del mundo. Eso sí, una cosa es la invención, pero yo no soy autor. Pero yo creo que este... No tengo talento para eso. Sí, sí, a mí me gustaría que lo leyese. Yo creo que este sí lo hiciste tú, de verdad. Se acabó lo que se daba. En tu voz quedaría mucho mejor. Se daba. Se acaba la anestesia en un hospital. Se acabó lo que se daba. Es un taco. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta hacer feliz a la gente de internet que está sola en su casa? Este no es mío, ¿eh? Este no es mío, yo no juego con el taco. Estos son falsos, son falsos. Muere de un infarto al sacar una escalera de color. Se le quedó cara de póker. No son tuyos, son inventados de internet. Ah, por eso te digo. No, no, no. Me van a dar fuerte con esto. Uno, ¿por qué? ¿Quién te va a dar? Bueno. Venga. ¿Quién te va a dar a ti? Por Pablito. Un pirómano incendia un bloque de pisos. Los vecinos están que echan humo. Matías, vamos a ver al auténtico Matías. Porque esto sí que los has hecho tú. Naomi Campbell vuelve a meterse en líos. Hace poco le lanzó un móvil a su asistente. Ahora está acusada de una presunta agresión. No extraña que sus compañeras, cuando la ven enfadada, le griten... No a mí, Campbell. No hace el impuesto para perros. No es broma. A partir del año próximo, el ayuntamiento de Benidorm cobrará entre 15 y 20 euros a los dueños de los canes. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar. Que está canino. En cuanto a los que comienzan sus vacaciones de agosto este fin de semana, decirles que me cuento entre ellos. Hasta la vuelta. Buenas noches. ¡Bravo, bravo!